Con apenas 12 años de edad, el skater mexicano Evan Osiris Gómez Pedrosa sueña con ser uno de los mejores en su disciplina, pero sobre todo, convertirse en un ejemplo para niños y jóvenes. Mi sueño es ir a los skates a patinar y que los niños me vean como un ejemplo del skate. Ser un mayor deportista y yo quiero ser un deportista completo, de mayor fuerza, que todos me tomen el ejemplo. Gómez Pedrosa, del Vans Skate Team, estuvo como invitado en el US Open of Surfing en Huntington Beach, California, a donde viajó para participar y convivir con jóvenes skaters en el Woodward Camp. Yo empecé el skate desde los 4, pasó porque mi hermana trajo una patineta y me la prestó. Fuimos a un parque llamado Diarrea, mi papá me llevó y había un skater, el skater me enseñaba cómo brincar, cómo carpear. Evan ha participado en diversas competencias en el país, como Ethnist Young Content en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y otros como Red Bull Drenaje y Element May Count It, ambos en Guadalajara. Con información e imágenes de David Torres González, Notimex.